La Facultad de Ingeniería será sede de la implementación del Plan 111.000 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. La iniciativa apunta a capacitar programadores y emprendedores tecnológicos para cubrir la demanda laboral de la industria basada en el conocimiento. La capacitación se dicta a partir de agosto y está orientada a jóvenes y adultos sin límite de edad. El Plan 111.000 tiene como objetivo formar programadores. Si bien son palabras, la idea es formar 100.000 programadores, 10.000 emprendedores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores. O sea, formar una estructura, la cuestión es ponerle algún valor agregado a lo que sería la mano de obra de programación. La idea con que fue pensado este Plan 111.000, según lo transmitieron en el Ministerio de Producción, es muchos jóvenes que están en el último año y a lo mejor no quieren seguir una carrera universitaria, o muchos jóvenes que se han decidido por no seguir una carrera universitaria y están trabajando y ven la posibilidad de capacitarse y lograr una mano de obra especializada, como podría ser la de un programador. Entonces, este plan, la idea sería formar mano de obra especializada dentro de lo que es programación. Bueno, fui convocado, bueno, porque dentro de la estructura orgánica, estoy como jefe de departamento, entonces fui convocado, apareció esta idea de que la universidad y la facultad en particular podía ser una de las instituciones que brindara esta capacitación. Entonces, bueno, fui convocado en parte por eso y también en parte porque ya hace tiempo, como estoy justamente en los primeros años de la universidad, bueno, he desarrollado material y he escrito un libro para aprender a programar. Y, bueno, también he participado en capacitaciones con el Ministerio de Educación de la Provincia, que se han realizado en Santa Rosa y en Pico, a estudiantes de los últimos años de los niveles medios. Se va a implementar a partir de agosto, con recursos humanos de la facultad, en los centros de cómputo, con las disposiciones agrarias que tengamos, y está abierto a jóvenes, en realidad no tiene limitación de conocimientos ni de edad, pero, digamos, está un poco orientada a jóvenes del último año de la secundaria o jóvenes que se hayan insertado en el mercado laboral y nunca hayan ido a una universidad. Es una capacitación de un año, son cuatro módulos, cuatro asignaturas, podríamos decir, en las que se los capacita específicamente. Y como el Ministerio de la Producción tiene buena relación con la Cámara Empresarial, digamos que hay muchas posibilidades, como sabemos, hay mucha demanda de programadores y hay muchas posibilidades que todos los que obtengan el certificado de programadores tengan una posibilidad de trabajo concreto. Gracias. 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 Gracias.